Y precisamente el Consejo de Estado dejó en firme la investidura del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal determinó que el congresista no incurrió en ausentismo. La Corporación Judicial afirmó que Uribe Vélez demostró que las veces en las que no asistió al Congreso tenía incapacidades médicas o se encontraba en comisión fuera del país.